Este episodio está dedicado a la memoria de nuestro amigo y suscriptor, New1115. No ha muerto ni nada parecido, pero dejó unos 4,525 comentarios solicitando este episodio. Así que tu insistencia funcionó. Esta va por ti, muchacho. Cuando se trata de fantasía y las mejores historias jamás contadas, nada es más clásico que la leyenda del rey Arturo y Camelot. La historia del rey Arturo, Lancelot y Merlin, ha sido parte de nuestra tradición por tanto tiempo que muchos creen que Arturo realmente existió y que Camelot era un lugar real. Dentro del mundo del cine, la historia ha sido adaptada muchísimas veces a lo largo de los años, pero la que se considera la mejor de todas esas adaptaciones fue creada en 1981 por el cineasta John Burman, con esos caballeros famosísimos interpretados por actores que se convertirían en leyendas por derecho propio en las siguientes décadas. En este episodio de Fantaseando con películas de fantasía, vamos a regresar a la fuente de algunas de nuestras mejores historias para echar un vistazo al clásico Excalibur. El equipo de producción utilizó llantas en llamas reales para crear el humo negro para la película durante la secuencia de la batalla final. Érase una vez, la inspiración para el film. Excalibur fue el proyecto favorito del director John Burman. Burman no solo dirigió la película, sino que también la escribió y la produjo. Intentó hacer la película a finales de los 60, pero nadie lo apoyó porque pensaba que era demasiado arriesgada y costosa. De hecho, a Burman le ofrecieron la oportunidad de hacer una adaptación en live action de El Señor de los Anillos, pero desafortunadamente tampoco salió adelante. Y después de ver Excalibur, solo puedes imaginar lo que Burman hubiera hecho con esa película. En cambio, El Señor de los Anillos tendría una versión animada en 1978 dirigida por Ralph Bakshi. Y Burman continuaría dirigiendo proyectos muy variados en los años siguientes, incluyendo Deliverance, Zardoz y El Exorcista 2, el hereje. Deliverance sería nominada a varios premios Oscar en 1972 y El Exorcista 2, no. Pero Burman demostró que podía manejar un presupuesto y hacer películas impresionantes, por lo que Orion Pictures junto con Warner Brothers le dieron la luz verde. Y esto de hecho se puede considerar un juego de palabras si has visto la película. Y bueno, le dieron un presupuesto de 11 millones de dólares para hacer su tan anhelada épica. La versión de Burman del mito del rey Arturo no sería un evento para toda la familia, ni tampoco estaría llena de héroes perfectos o batallas limpias. Sería cruda, llena de sexo y violencia, y no eludiría una historia que trata sobre los fallos y debilidades del hombre, y la esperanza de mejorar y superarlos. Se diferenciaría del estilo musical de Camelot, las payasadas de Monty Python y el Santo Grial. O la versión de Disney de La Espada en la Piedra. Excalibur sería mágica, sí, pero también tendría una buena dosis de sangre y desechos, siendo casi hedonista y maníaca en su interpretación del rey Arturo, Merlin y los caballeros y las damas de Camelot. El director John Burman tiene en su casa la pechera de la armadura que Helen Mirren utilizó en la película. En su testamento indica que cuando muera, ella la recibirá de vuelta. Conjurando la magia, la filmación y el resultado Excalibur se filmó en Irlanda, de hecho, bastante cerca de donde vivía John Burman. La película pondría a la comunidad de cine y actuación de Irlanda en el mapa, gracias a la elección de actores irlandeses no tan conocidos en ese momento, que estaban en sus primeros papeles principales, como Siren Hines, Gabriel Byrne y Liam Neeson. Y aunque no es irlandés, Patrick Stewart también consideraría esta película como su primer proyecto cinematográfico importante. Excalibur hace un gran trabajo al abarcar todos los aspectos del mito artúbico, manteniéndose fiel al núcleo de la historia mientras cambia ciertos aspectos. Uther todavía usa magia para salvar su vida por la esposa de otro hombre y paga el precio por su deseo. Merlin lleva a Arturo a ser criado sin saber quién es su padre. Arturo eventualmente encuentra a Excalibur y en un acto hilarante de casualidad la saca de la piedra en la que está incrustada. Gwynevere y Lancelot tienen su romance trágico y Arturo engendra una abominación con su media hermana Morgana. Esta versión logra mezclar algunas cosas, como la muerte de Arturo, pero aquí percibo al cobra protagonismo como el caballero que está al lado de Arturo al final de su viaje. Excalibur de Borman realmente no se parecía a nada que hubiera venido antes cuando se trata de la historia de Arturo. La película tenía una cualidad de otro mundo, como un libro de cuentos de hadas que cobra vida. Borman utilizó la iluminación de una manera que añadía otra capa a las escenas. Por ejemplo, cada vez que hay magia, o específicamente la magia que le da a Excalibur su poder como una óvara, siempre hay una luz verde reflejada ya sea en la armadura de los caballeros o en algún lugar de la escena. Así que, cuando veas la película, mantén un ojo en eso. En cuanto a los caballeros mismos, la armadura que llevan también se utiliza para realzar la historia. Arturo y sus caballeros, durante las escenas de boda y cuando está sucediendo la época dorada de Camelot, brillan con un brillo casi sobrenatural, como ángeles guerreros. Esto muestra la pureza de Arturo y sus hombres, es ideal. Pero, a medida que avanza la película y vemos los estragos del mal apoderándose, esto sucede también con Uther. La armadura se vuelve sucia y rota. Dentro de las escenas de Percival, encontrando el Grial por fin, lo vemos desprenderse de su armadura, despojándose de la cadena del mal de Morgana y Mordred, y la maldición que se posó en el trono. La verdad del Grial lo libera, y como dijo Merlin, la parte más importante de ser un caballero es la verdad. La imaginería, como puedes imaginar, es importante dentro de la película, y Borman la utiliza mucho. La imaginería cristiana, por supuesto, también es prevalente, pero no solo con la parte del Grial de la historia, sino con Arturo siendo un rey de los hombres, siendo traicionado por su seguidor más cercano, aparentemente muriendo para resucitar nuevamente. Se menciona el regreso del rey, así como el regreso de Cristo está dentro de las páginas de la Biblia. También está la escena de Lancelot y Gwynevere haciendo el amor en el bosque, ambos desnudos y rodeados de una naturaleza aparentemente pura. Es muy reminiscente de Adán y de Eva en el jardín del Edén, pero su pecado al traicionar a Arturo sucede, y cuando ven a Excalibur allí entre ellos, la empuñadura se parece mucho a una cruz en ese momento. Inmediatamente se avergüenzan y se aterrorizan, al igual que Adán y Eva lo hicieron. Gwynevere elige una vida de piedad como monja para compensar su pecado, manteniendo a Excalibur con ella como un recordatorio de la verdadera fe y amor que devuelve a Arturo. Durante esa escena, Arturo aparentemente habla sobre la reencarnación, de volver en otra vida donde puedan estar juntos y él no sea el rey. Esto podría ser una referencia a la tentación de Cristo que se le habría ofrecido de tener una vida normal y no tener que sacrificarse por su pueblo. Nuevamente, hay mucho sucediendo en esta película. Merlin habla sobre el dragón y dentro de la narración de eso descubrimos que el dragón, del que está hablando, en realidad es el mundo mismo. Ese es el dragón contra el que debes luchar y domar para poder ganar. Es una metáfora adecuada. Merlin mismo es un personaje interesante en esto, ya que Bourbon hizo hincapié en hacer que la película fuera una fábula sobre el surgimiento del cristianismo y la pérdida de las formas paganas como la magia de Merlin, al igual que Dragon Slayer hizo el mismo año. Merlin acepta más que su destino y se da cuenta de que su poder está desvaneciéndose debido a la era del hombre. Pero mucho antes de dejar este mundo por uno de los muchos otros que abundan, quiere asegurarse de que un buen hombre sea rey, cree en el hombre, aunque el hombre no crea en él. A todos los efectos, Arturo es tanto su hijo como el de Uther. Así que sí, también hay una metáfora divina allí. Esa desaparición de la magia también deja mucho realismo brutal en el corazón de esta película. No hay casi tanta magia como se esperaría en este film, pero está bien porque no la necesita para contar esa historia. La historia aquí es clave, no efectos espectaculares masivos, y aún así tiene algunas tomas hermosas, y realmente amo la guarida de Merlin. Pero nuevamente, volviendo a realismo brutal, las escenas de pelea no son bonitas, y eso se debe a que no es divertido pelear con armaduras puestas. Incluso con estas armaduras hechas de aluminio seguían siendo difíciles de manejar, tal como lo sería una armadura real. Así que no es rápido y ágil como, digamos, una batalla con sables de luz. Estas son grandes hachas, espadas pesadas, y todo se desarrolla principalmente sobre el barro. Las peleas finales son sangrientas, con brazos siendo mutilados y mucha sangre muy roja. Esto también incluye el árbol de la muerte de Morgana, donde vemos cadáveres con carne aún en los huesos siendo devorados. Excalibur se siente mucho como una producción teatral o una obra de ese estilo, sin duda debido en parte a los actores involucrados quienes eran todos muy reconocidos actores de teatro. Esto incluye a Nicole Williamson, quien interpretó a Merlin, y fue un mago perfecto, cambiante, amable, peligroso, espeluznante y terriblemente vengativo. No era ajeno a las historias medievales, habiendo interpretado a Little John unos años antes en la película Agridulce, Robin y Marion. Luego hizo el papel de otro legendario personaje literario con Sherlock Holmes en la muy taquillera La Solución del 7% junto a Sir Lawrence Oliver. Su última aparición en el cine se veía en Spawn en 1997 como cogliostro, un caballero medieval que ayudó a Spawn a aprender sus poderes, bastante perfecto para eso. Él falleció en 2011. Burman lo contrató junto a la increíble Helen Mirren, quien interpretó a Morgana debido a una versión teatral de Macbeth, en la que ambos habían participado y no la habían pasado muy bien juntos. Sintió que esta fricción añadía a la acalorada rivalidad entre los personajes, y tenía razón. Mirren fue impresionante como Morgana y dio vida al mal seductor del personaje. Pero también había un nivel de Morgana que era comprensible. Era una mujer en un mundo dirigido por los hombres, y nunca se le permitiría gobernar por sí misma, incluso si era la primogénita de su padre. Morgana fue rechazada por Merlin por ser demasiado ambiciosa, y no estaba contenta con eso. Mirren y Liam Neeson terminaron en una relación después de conocerse en la película durante varios años. Desde entonces, ella se ha convertido en una superestrella como una de las más grandes actrices del cine moderno, con papeles tanto en televisión como en cine, así como en el teatro. Es la única actriz que ha interpretado tanto a la reina Isabel I como a la segunda. Nigel Terry interpreta a Arturo. Y lo loco con esa elección para el papel, es que interpreta a Arturo desde adolescente hasta su vida en tira. Y en ese momento tenía poco más de 30 años, cuando se rodó la película. Está un poco exagerado como Arturo al principio, pero se supone que debemos verlo como un muchacho humilde que no tiene idea de que es de la realeza. Terry tomó el papel de Arturo y lo cimentó como suyo con esta película. Cada vez que alguien imagina al rey Arturo, la imagen inevitablemente se parece a Nigel Terry. Él realmente haría bastante trabajo televisivo antes de fallecer en el año 2015, a la relativamente joven edad de 69 años por un emfisema. Esto incluiría papeles en la serie de Highlander y también en el episodio de Doctor Who, la hija del doctor. La serie que recuerdo de Elia May nuevamente es bastante apropiada, es como el líder del clan gris en el drama familiar medieval Covington Cross, que se inició en ABC en 1992 por 13 episodios completos. Co-protagonizó con el fallecido Glenn Quinn, Ionis Kye y Jonathan Firth como sus bastante desobedientes hijos y varios actores invitados, incluyendo a Greg Wise, Julian Fellows y Alex Kingston. John Borman ha tenido una interesante carrera y sigue creando. Después de Excalibur, continuó haciendo películas, dirigiendo, escribiendo y produciendo la película El Sastre de Panamá en 2001, con el protagonista Brosnan, Pierce Brosnan, quien en realidad había hecho una audición para Excalibur, pero no fue seleccionado en ese momento. Burman escribió una novela en 2016 que se desarrolla en el mundo del cine llamada Crimen de Pasión. Excalibur es un clásico de los clásicos. Esta única película realmente lanzó las carreras cinematográficas de algunos de los más grandes actores. Permítame mencionar esos nombres nuevamente. Patrick Stewart, Seren Hines, Gabriel Byrne, Liam Neeson y ni siquiera son los protagonistas. Originalmente se suponía que la película duraría alrededor de tres horas. Cuando se estrenó, duró poco más de 140 minutos y recibió una clasificación R en los Estados Unidos. Realmente hubo una versión PG que redujo la película a 119 minutos, pero la mayoría de los cines se quedaron con la versión clasificada R. Graciosamente, HBO mostró ambas versiones cuando llegó a Cable, la PG durante el día y la R en la noche. A decir verdad, su hogar fue el video casero y el cable porque esto sucedió en los 80s. La música también fue una parte memorable de la historia de la película, ya que utilizó composiciones de Richard Wagner, Carl Orff, pero también de Trevor Jones, quien crearía la música para numerosos otros proyectos a lo largo de los años. Pero en realidad, regresaría a las tierras de Arturo para crear la música para la miniserie de NBC, Merlin, protagonizada por Sam Neill de 1998. Excalibur es un ejemplo perfecto de lo que puede ser el género de fantasía. Es una metáfora y leyenda hermosa, mito y humanidad combinados. Toma la historia del rey Arturo y la vuelve real y brutalmente honesta. En el fondo, es una historia esperanzadora que nos muestra a hombres haciendo lo que todos los hombres deberían, intentando ser nobles y elevarse, saber cuándo usar la espada y cuándo no. Y ver que todos estamos conectados con el mundo y con nuestras acciones hacia los demás, y que éstas tienen consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de dejar en los comentarios las películas que quieres que cubramos, es que obtienes el video que anhelas. Así que gracias por acompañarme en este episodio y dinos, ¿qué opinas de Excalibur? ¿También crees que es la marca registrada del rey Arturo en el cine? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido, y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Pero recuerda que no soy de la realeza como el rey Arturo, solo soy un plebeyo, o por lo menos no me han notificado si soy hijo del rey. Así que tu apoyo es fundamental, porque somos una compañía independiente. Gracias de nuevo a New1115 por esta recomendación. Y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!